qué pasa amigos el día de hoy les voy a explicar no como robarse no como hacer para este de esta plantita sacar muchas más de esta plantita copiarla y luego tener muchas más está aquí en jalisco se llama se llama cabeza de negro y se llama así porque luego cunde y llena todo esto y luego se desparrama esta es una planta colgante como pueden ver aquí están sus hilitos para tenerla colgada y acá se mira como ya ya empieza a chorrear ya se empieza a bajar mira aquí se ve mejor como ya empieza a chorrear esta planta tiene tres meses de haber sido plantada de haber sido transplantada por decirlo así y les quiero explicar cómo fue este proceso primero que nada necesitamos un esquejo y cualquier parte de esta de esta planta nos va a servir y cuando digo cualquier parte hablo de que incluso una hojita nos va a servir pero lo vamos a hacer mira no quisiera tocar las que están más grandes porque me dan pena pero vamos a tocar esta que está en el centro y la vamos a dejar un poquito larguita checa son unas navajas simples comunes y corrientes no utilizo el cuchillo porque luego el cuchillo genera daños si a la hora de darle rompes la que quieres a veces ni lo consigues y dañas otras otras pedazos que podrían funcionar como esquejos en este caso vamos a cortar este esquejo sí y lo vamos a cortar de unos ocho centímetros vamos a tratar de ser lo más limpios posibles aquí está este sería nuestro esquejo y esto neta se va a convertir en esto en tres meses y si son más cuidadosos que yo en más tiempo porque no voy a negar que a veces olvido regarla y cuando me doy cuenta ya está bien seca entonces que procede esta la vas a dejar cinco días y digo cinco por decir un número sabes lo que necesitamos es que este esquejo genere raíces déjame ver porque a veces ya las generaron incluso estando en el árbol déjame ver si tiene bueno esta no tiene pero entonces en cinco días ya va a generar va a generar unas patitas blancas lo que tenga contacto con el agua al agua no le vas a echar nada aquí está el agua al agua no le vas a echar nada nada más vas a meter tu esquejo así como lo ves aquí pero vamos a buscar que no esté completamente tapado si ahí tienes como truco puedes utilizar un hilo bueno a lo rápido lo voy a hacer con este puedes utilizar un hilo para ahorcarlo y luego dejarlo ahí si ves ahí está y este hilo lo está sosteniendo para que tenga solamente a ver si se ve lo mojado la parte de abajo agua neta a veces hay días que hay veces que en dos días tu cabeza de negro ya ya germinó una vez germinado y en el mejor de los supositorios que ya pasaron tres cuatro días y ya germinó esto ya tiene las raíces blancas que te comentaba en esta parte de aquí entonces vas a hacer un pequeño hoyo en tu maceta aquí lo vamos a hacer en este pedacito mira nos encontramos una piedra muy importante ponerle piedras a nuestras macetas y sólo vas a enterrar la parte que ya tiene esos brotecitos blancos que parecen que parecen fideos cocidos la cubres la cubres y listo en este caso voy incluso a dejarla ahí porque estoy completamente seguro de que va a prender la verdad es que esta planta es muy buena aquí se le dice muy burra porque prende casi en cualquier situación siempre que tenga agua y tierra así que espero que te haya servido anímate no necesitas mucha planta no le vas a hacer daño si te sirvió el vídeo dale me gusta y hasta la próxima amigos